El tema es Independiente, el tema es la continuidad o no del hombre que le acaba de dar un torneo internacional a Independiente después de tantos años, Ariel Holland, hoy una reunión, como decíamos en el comienzo de nuestro noticiero importante con Hugo Moyano, flamante presidente, reelegido en esa función luego de tantos logros, de haber encaminado al club económicamente, sus finanzas, bueno, además está decir lo deportivo, está a las claras con la obtención de la Copa Sudamericana pero Holland tiene varios puntos por los cuales, importante que se los expuso obviamente a la dirigencia de Independiente por los cuales dar un paso al costado, el primero tiene que ver con la no continuidad en su cuerpo técnico del profe Alejandro Coan, hombre vital, 20 años trabajando con él, que finiquitó su contrato con Independiente y que no va a seguir ponente en ese cuerpo técnico y tampoco con Ariel Holland, más allá de que emprenda un nuevo camino después, hechos que degastaron, evidentemente Ariel Holland, lo había dicho en la final, en la previa ante Flamengo lo que sucedió con la Barra Brava y demás, y uno entiende también que en cuanto a su destino podría estar en el exterior lo que nos da, como a su destino de la Comunidad y demás, y uno entiende también que en el interior lo que sucedió con el objetivo, la Comunidad y demás, y uno entiende también que en el interior